Con destino comercial, lamentablemente está preocupado por la situación, por el hecho de que no sólo en función de que los alquileres puedan o no ser altos, porque la mayoría se ha podido llegar a un acuerdo sea entre propietarios o inmobiliarios, y se ha podido establecer los valores o comprender la situación y ir mes a mes con valores que sean acordes a la situación, ¿sí? Lo que pasa es que esto complica más cuando la situación de las ventas no le está yendo bien al comerciante, entonces hace que se torne un poco más difícil para ponerse de acuerdo con el propietario o inmobiliario. Entonces eso lleva a que muchos locales estén desocupados. O sea, que hay una combinación entre algunos valores excesivos a la situación del momento y otros que ya el propietario no puede soportar unos alquileres que estén muy por debajo de lo razonable en función de las pocas ventas que tenga el comerciante. Bueno, acá la alternativa que están dando muy fuerte hace ya por lo menos seis meses es trasladarse a los centros comerciales aledaños, principalmente Shawson, Chimbas, Posito, son los que están más fuertes en estas alternativas porque están logrando valores casi un 40% por debajo de lo que estaban pagando en el centro con una misma superficie, ¿sí? Por darnos un ejemplo, un local de 4 por 10 aproximadamente que estaban acá, no en Peatonal, pero sí en zonas inmediatas que estaban en algo de 100.000 pesos, en Shawson, por ejemplo, en algo parecido están pagando algo de 50.000 pesos. Entonces, lo bueno de esto es que no cierre ese local comercial, tiene esta alternativa de irse a los centros comerciales aledaños donde el alquiler es casi el 50% más barato. Pero si hemos advertido algunas situaciones donde se han unido en locales grandes, más que nada se han unido dos rubros y han dividido para, y eso es más que nada para poder sobrevivir, obviamente. Eso hace algo que es muy claro, todos aquellos propietarios de locales grandes ya se acabó. Eso se acabó, todo eso se va a tener que reestructurar y pensar en locales mucho más chicos para esta situación, ¿sí? Porque es la demanda que hay, es eso, en función de las ventas que tenga el comerciante, se va a tener que acomodar la superficie del local. Claro, eso sí, eso es lógico, eso es algo inevitable de que ese costo tributario que le cargan al propietario, sin dudas que va a ir a parar al precio, es que lo pague el inquilino, ¿sí? Esto es común para el condestino comercial y vivienda familiar, va a parar al precio, y por eso es que se hacen más caras la posibilidad de acceder a un alquiler. Claro, nosotros tenemos previsto, si Dios quiere, que para la semana próxima nos puedan estar recibiendo, donde nosotros planteamos que la única solución viable y de manera práctica, rápida, para que pueda revertir esta presión que hay de que la demanda de alquileres es muchísimo más alta que la oferta, está en que se modifique la ley de alquileres, permitiendo que las partes puedan acordar el precio, ¿sí?, del alquiler con la actualización semestral, ¿sí? De esa manera entendemos que se revierte toda la situación y se puede trabajar más cómodo, y esto es prueba de que antes de la nueva ley se trabajaba de esa manera y no había problema. En cambio, hoy tenemos el inconveniente de que la demanda está casi superando en un 80% la oferta. Cualquier persona que necesita alquilar una vivienda tiene que invertir más de 90 días para conseguirla, entonces es una cosa de loco, es algo incomprensible. Así que por eso entendemos que con esa sola modificación podemos revertir la situación y que el mercado empiece a funcionar, porque acá esto lleva a algo más grave. Los inversores ya no les preocupa invertir en ladrillos. Se están yendo a hacer cualquier otra cosa menos invertir en ladrillos, ¿sí? Entonces estamos destruyendo también la inversión, ¿sí? Entonces no va a haber cada vez menos posibilidad de alquileres. Eso es lo grave, y lo grave que te estoy diciendo es que no es tan lejos, no es tan a largo plazo. Esto vamos a llegar a fin de año y ya no van a haber inversores que les interese el ladrillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!